¡Bien! El señor sabe jugar, ¿eh? Este... ¿Y ella te contestó quién eres? No, me contestó y tú. Y luego ya le puse a empezar con memes de... Han pasado 84 años, y... ¿Y luego? Una semana después te estás presentando aquí. ¡Ah! ¡Tienen una semana que se reencontraron! ¡Wow! ¡Cierto! 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 Bueno, mis hermanos, eso sería ejercer presión social. Y estoy seguro que a alguien le ofende eso. Entonces, Isaac... ¡Espérate, güey! El otro pinche, ¡ves a la enfermos! ¡Estamos hablando acá bonito, güey! Una disculpa, Isaac Zaira. Esos son unos primos míos. Entonces, se reencontraron hace una semana, y la excusa fue... ¡Ey! ¿Quieres ir a ver a Franco Escamilla? Bueno... Pues sí, este... Coincidimos en que... Es un gusto en común. Ok. Pero mis boletos se agotaron hace un mes. ¡Ah! Lo que pasa es que... Bien, Isaac, eres una reata. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la doble A? ¿La doble A? Sí. ¿Las pilas? No, no, no. La doble A de Lola. ¿Eres alcohólico anónimo? ¿Zaira es alcohólica anónima? Todavía no. El papá de Zaira. No. No, a ver. ¿Qué tiene que ver la doble A, hermano? Bien, un poquito, un poquito de interés, este... Abriste una segunda fecha. Ajá. Y ese día falló Ticketmaster. Y dije... A ver, si de casualidad hay en las taquillas. Y había. ¡Qué cabrón, Isaac! Te agradezco el esfuerzo para venir a ver el show. Y... Y me multó el parquímetro afuera. ¿Y cómo? ¿Cómo? Me multó el parquímetro afuera. Te multó el parquímetro. ¿Cuánto fue de multa? Todavía no lo checo, como un buen mexicano. ¿Mazo? Me enteró como en cinco años que lo quiera vender. Te doy un consejo que no me pediste. Págala así mañana, güey. Luego, cuando tienes una multa, el mexicano es muy de... Eh, luego. Pero, la banda de dirección de tránsito y no sé qué vehicular, hacen promociones, güey. Y si la pagas antes, pagas menos. Entonces, es más... No, pero si te tardas siete años, ahorita los del 2007... A ver, tu idea está mejor, güey. Sí. La tuya está más chingona. A ver, cuenta, cuenta. Sí, ahorita... El 2007, aunque debas 50 mil, con 2.800 lo cambias. O sea, no me lo había sabido, eh. Si estás cabrón, pinche Isaac. Ok, ¿puedo hablar tantito con Zaira? Es que estoy viendo... Zaira. ¿Sí? Te llega un mensaje... Ajá. Que dice, hola, con dos A. Sí. ¿Sabías quién era? Sí, porque él sí tenía foto. Pregunta de seguimiento. ¿Por qué no tenías foto tú, Zaira? No, es que yo ya no tenía su número guardado. Ah. Porque cambió de número el hombrecito, ¿verdad? Entonces... Ya se están peleando, güey. Sí, no, a ver. Zaira, yo sé que tu impulso natural es pelear contra un hombre. Pero... Siempre. No hay nada malo. A ver, entonces te manda mensaje. Ajá. Ey, Zaira, ¿cómo estás? ¿Más chévere o qué pedo? No, casi todo fue por texto. ¿Qué te dijo? Ah, pues que sí quería venir. Ok. Dije que sí. ¿Y si eres fan del show o dijiste, eh? No, sí. Sí te veo en Netflix y YouTube y todo. ¿Cuál es tu monólogo favorito? Por la anécdota. Por la anécdota. Ok, ese es un show. Bueno, el show completo es el que más me gusta. Te lo compro. Gracias. Y mi monólogo favorito es, ¿de quién eres? Ok, ok. Paz, descanse. Yo creo, digo, no, no, no me consta, pero... A ver, sería lo más lógico. Y sería un gran final, pero bueno. Zaira. Sí. No te voy a comprometer a nada porque no soy ese tipo de persona. Ok. Solo, solo te quisiera comentar algo. Ajá. Hace muchos años, hacía el calor de la peda, yo le pregunté a mi esposa por qué decidió andar conmigo y después aceptar casarse conmigo. Y una de sus respuestas fue, dijo, porque te conocía, que eras una persona trabajadora y que resolvía problemas. Y yo supe que a lo mejor no nos iba a ir muy chido, pero íbamos a estar bien. Bien, creo, salvo tu mejor opinión, que acá Don Isaac es un estuche de monerías, güey. O sea, el vato igual te saca la sangre que te abre un crédito hipotecario. Es probable. El vato sabe evadir parquímetros. Y consiguió boletos cuando, de perdido 20 personas, sí me mentaron la madre en Twitter de que, ¿cómo que no hay boletos? Como si yo los vendiera, Zaira, ¿ok? Tú crees, así, nada más porno entre tú y yo. Imagínate que estamos tú y yo solos, ¿va? Yo te dijera, ¿qué pedo con el Isaac? Al chile. Pues nos llevamos muy bien. Ok. Eso es algo. Ahora, yo lo veo desde aquí y no me parece una persona desagradable, me parece un hombre atractivo. No, no lo es. O sea, no es desagradable. ¿No es qué, perdón? No es desagradable. No. ¿Tú lo considerarías ligeramente atractivo, Zaira? Sí. Ahora, sin presión social. Olvídate de estos cabrones, que yo te entiendo. Se están pasando y lo están haciendo mal, muchachos. Yo te entiendo, Zaira. Solamente te voy a pedir de favor, de tarea, ¿va? Que me le consideres cinco minutos a mi compadre Isaac. Porque te va a decir algo. Él es muy buena persona para decírtelo. Pero yo ni de pedo invito a cualquier persona a un show tan caro. Así. Sí. Ni de pedo. O sea, cuando invitas a alguien es porque disfruta su compañía. No estoy diciendo... No estoy diciendo... Ojo, no estoy diciendo que Isaac ande encima. No, no, no. El señor es un caballero, te respeta y te quiere. Sí. Pero te... Zaira, te garantizo... Que si le dices... ¿Cómo ves? ¿Lo intentamos? Te va a decir que sí. Zaira, de compas, porque ya somos brothers tú y yo. Claro que sí. Me harías el enorme favor de darle cinco minutos a pensar... Igual y por qué no. Es más, por la anécdota. El aplauso para Zaira y para Isaac. Su pinche madre, güey. Me sentí como el contención que la agarra desde fuera del área y se la lleva, 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 se la lleva. Por la banda, manda el pasecito así, diagonal de la muerte y Isaac, el balón está ahí, hijo de puta, o sea. No la vayas a cagar, Isaac. Trátamela muy bien, por favor, porque es mi amiga, ¿ok? Hubo una conversación que escuché de mis hermanos. Oye, yo sí me emocioné con el chismecillo, güey. Soy una señora, güey, no valgo madre, güey, así ya. Voy a comprar un delantal y unas chanclas de pata de gallo, güey. Ya estoy, ya estoy listo, güey. Ha, ha, ha.